Este webeo va a estar completamente dedicado a toda esa gente que le encanta el crossfit, que se creen los más fuertes mientras están practicando este deporte, pero para la bajada quiero que tomen en cuenta que a los que más se la tienen de malito, más cagadas les pasan. Yo quiero que empiecen a mandar videos de cagadas estas, pero hechas aquí en Panamá. Porque aquí sí se manda a piquete lo de los boxers. Este primer video es de un chico que está entrenando frente a un espejo, tipo hace su power clean, no sé cómo carajo que se llama ese, levanta, suelta la barra, no ha pasado nada, se va, pero la barra se empezó a mover y a mover. Y esto es lo que pasó. El siguiente video que vamos a ver es de un chico que tiene como, le pasa como, se le duelen las patas, pero bien raro, vamos a verlo. Este tercer video que vamos a ver es de un chico que está en los aros, haciendo los muscle ups, muscle ups es que se llaman, tú cosas de crossfit, y se le torcieron los brazos. Y esto fue lo que le pasó. En este cuarto video vemos cuando un tipo está levantando su super barra, y empezó a hacer así como Shakira. Este es uno de mis ejercicios favoritos y se llama wall balls. Se trata de aventar una bola hacia una pared y agacharte en squat y levantarte. Los box jumps son muy famosos también en el crossfit. Aunque parezca ser algo muy sencillo, simplemente van, brincas una caja, bajas, no todo puede ser color de rosa. Sobre todo cuando te retas y te retas y que más, 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 más altura. El siguiente video, otro chico levantando peso, pero como que todo el peso se les fue al cuello. Imagínense qué peligro. En este octavo video, chicos, si son muy amantes del fitness y tienen pensado armar como un mini gimnasio, un espacio para entrenar en su casa, asegúrense de armarlo todo bien y de ajustar cada tuerca y cada tornillo que esté por ahí suelto. Otro chico con su barra fue a levantarla y ¡pam! ¡Pal muslo! Al decirlo no parece una gran cosa, mejor veanlo. Este video que vamos a ver a continuación es otro fail en los box jumps. Ya sabemos cuáles son los box jumps. El siguiente video es de una chica que yo me imagino que quería llamar la atención y mostrarle a la gente que ya había aprendido demasiado en los aros, pero no todo salió como hayan planeado. Yo creo que la fuerza de los brazos no estáis bien. Y este último video que vamos a ver es otro fail en los box jumps. Y hasta acá llegó el video, señores. Vuelvan a lo que están haciendo. Si tienen algún video que quisieran compartir con nosotros, simplemente lo envían a info.frenteve.com. Nos vemos la semana que viene y paran de huevearla ya. ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡Gracias!